En 1912, Marcel Duchamp pinta el desnudo bajando la escalera en París. Entre 1917 y 1920, dos italianos, Carlo Carrà y Giorgio de Quirico, van a trabajar en una serie de obras que luego se considerarán metafísicas y que crean en realidad el primer clima surrealista. Sin embargo, la intuición surrealista, si podemos llamarlo así, ya existía en Europa en el Romanticismo del siglo XIX y también en los simbolistas franceses y alemanes del mismo siglo. Pero heredero de todas estas cosas, Giorgio de Quirico se vuelve una figura verdaderamente clave. Es clave porque hace las primeras asociaciones insólitas, es decir, de uniendo objetos inesperados en situaciones que tampoco eran previsibles. Es el poeta francés Guillaume Apollinaire el que llama surrealismo a esta actitud pensando en las obras de Quirico, sobre todo en las obras de Quirico. Al mismo tiempo, en 1918, otra serie de artistas que están reunidos en Zürich, en el cabaret Voltaire y que están capitaneados por Tristán Zará, van a tratar de hacer algo todavía más absurdo que lo que propone el surrealismo, algo que rompe completamente con los parámetros racionales europeos. Y este movimiento se llamará Dada. Pero el Dada no es exactamente el movimiento que va a dar el tono, la tendencia dominante al surrealismo, porque los surrealistas se interesan, al mismo tiempo que por las situaciones completamente absurdas e inesperadas, se interesan también por la actividad de los distintos planos de la conciencia. Y en este caso, el nombre capital que va a ser definitivo para ellos es el científico Sigmund Freud. Marcel Duchamp pinta el desnudo bajando la escalera y es como si abriera de pronto las fronteras de otro camino, totalmente distinto a los conocidos anteriormente por los artistas. Su obra, La casada desvestida, presentada en un vidrio y que la pinta durante 1915 a 1923, es también muy famosa. Carlo Carrà en Italia va a ser uno de los dos que intervengan o que inician la pintura metafísica. Esa pintura metafísica, como su nombre lo indica, está interesada en ir más allá de lo real, es decir, en funcionar dentro de instancias que no pueden ser las reales y por eso está trabajando casi siempre, como ustedes ven, con maniquíes. Pero será verdaderamente Giorgio de Quirico quien en sus enigmas de la hora y en sus plazas abandonadas, en sus relojes parados, entre 1917 y 1919, dará el tono verdadero de la pintura metafísica, donde ustedes lo que ven es un enorme espacio vacío, unos trenes al fondo y una sensación un poco opresiva de que no hay nada, no hay nadie en esas plazas, nada más que estatuas que también nos ayudan a esa sensación de abandono. Hablando de la pintura surrealista, hay que nombrar siempre, inevitablemente, a su padre legítimo, que es el poeta francés André Breton. En 1924, Breton publica el manifiesto surrealista, pero al mismo tiempo hace toda una serie de actos que sientan una especie de doctrina del movimiento. Por ejemplo, todos los actos iconoclastas contra los poderes constituidos, contra los ambientes cerrados, sale a la calle, se mezcla con el pueblo y considera que todo aquello que tenía prestigio ha dejado de tenerlo. De manera que el movimiento surrealista y el manifiesto de 1924 se constituyen en el primer gran gesto de rebeldía autónomo dentro del siglo XX. Yo quisiera leerles la definición que da André Breton del movimiento surrealista en el manifiesto de 1924. Él escribe, Surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psicológico puro por el cual se propone expresar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, fuera de cualquier preocupación estética o moral. Cinco años después, en 1929, encontramos formado el verdadero grupo de pintores surrealistas cuando ingresa y se destaca el español Salvador Dalí, dos belgas, René Magritte y Paul Delvaux y los primeros que comenzaron con el grupo, entre ellos, muy importante, André Mazón. También en 1929, Salvador Dalí hace otro acto de insurgencia con respecto al manifiesto surrealista del 24 y resuelve abandonar el automatismo, los mecanismos automáticos de la conciencia y la escritura sin control para proclamar la paranoia crítica. La paranoia crítica significa lisa y sencillamente la protocolización de la locura. Marc Chagall pinta Siete Dedos en 1912. Es una construcción entre cubista y surrealista, porque Siete Dedos evidentemente no es una cosa normal. Pero es René Magritte, en los tiempos amenazantes, que va a pintar alrededor de 1928, donde nos da de nuevo esta idea de soledad muy extraña, muy abrupta. Un mexicano, José Clemente Orozco, realiza esta composición en 1930, que también tiene muchos elementos surrealistas que de verdad influyeron sobre todos los artistas en todo el mundo. Paul Delvaux va a trabajar en La Gruta, en el 36, y en muchos otros temas, como uno de los individuos incorporados con mayor lógica dentro del surrealismo. Él y Magritte, que hace el terapeuta en 1937, serán los personajes protagónicos del surrealismo europeo. Pero intervienen también los latinoamericanos. Héctor Poleo hace cuadros de la Guerra Civil Española a fines de los años 30, y en esos cuadros toda la desgarradora gesta de la Guerra Civil toma este carácter surrealista por la soledad y por los espacios muy teatrales que él inventa. Estamos pasando por orden para que ustedes vean que permanentemente René Magritte y Delvaux reaparecen. La Isla del Tesoro de René Magritte, pintada en 1942, nos vuelve a colocar en esta zona de poesía onírica total. Y también es onírico el cuadro de Yves Tanguy, Agua Desnuda, pintado en 1942, onírico. Es decir, estamos deslizándonos a la zona de los sueños, donde trabajaron todos los surrealistas. Max Ernst fue uno de los más importantes y sus ciudades extrañas del 43 son verdaderos ejemplos de onirismo, de sueños. Ben Shang, en cambio, en los Estados Unidos, hace unas escenas en el 45 que están más vinculadas con las cosas reales que con lo irreal, pero sin embargo están tocadas por cierta magia que lo incluye también entre los surrealistas. Roberto Montenegro, en México, en 1949, se incorporará a la tradición surrealista haciendo cosas muy inesperadas y juntando elementos insólitos dentro del mismo cuadro. René Magritte, la llave de los campos, qué cosa tan extraordinaria como él logra cambiar una escena que podría ser trivial en una escena tocada por situaciones extrañas y, por qué no, maravillosas. Paul Delvaux siempre sigue trabajando con el mismo tema. Mujeres solitarias, sus plazas vacías, pero de pronto ocupadas por un tren o por un tranvía que por ahí aparece, muchas veces nocturnos. Es un clima lo que él crea, como también es un clima lo que hace René Magritte en uno de los cuadros más famosos del surrealismo, El Imperio de la Luz. Estos cuadros los pinta entre 53 y 54. Paul Delvaux, de nuevo, nos hace entrar en esta magia de las escenas que no tienen casi sentido. Sin embargo, él llama a esto la voz pública. Salvador Dalí, el más escandaloso de todos los surrealistas, va a trabajar en la última escena en 1955 y efectivamente logra extrapolar una escena que teníamos ya con una iconografía fija, la cambia y la modifica gracias a estos enormes escenarios donde coloca la escena bíblica. Paul Delvaux, finalmente, en la estación El Bosque, en 1960, demuestra en 1960, piensen bien, la vigencia del surrealismo, cómo la idea del surrealismo no muere y cómo se necesita siempre alguna dosis de imaginación superior a la normal. En su libro, La pintura surrealista, André Breton incluye por vez primera a dos latinoamericanos en el movimiento. Uno es el cubano Bifredo Lam, otro es el chileno Roberto Mata. La inclusión de los latinoamericanos es muy significativa e importante para darle nueva energía al movimiento surrealista. Lam viaja en 1941 junto con André Breton, con Mazón y con el antropólogo Levi-Strauss a la Martinica. Este viaje va a ser definitivo para muchos, inclusive para Levi-Strauss, porque los tristes trópicos serán el resultado de este viaje famoso. Para Lam es el encuentro con sus raíces y con sus fuentes verdaderas, es decir, con los elementos del vudú y con los exorcismos que hay que hacer para conjurar el mal. O sea que se reencuentra con formas surrealistas que no son para nada intelectuales, que son más que todo culturales, verídicas y que funcionan como sistemas de vida de los pueblos. El trabajo de Lam se puede ver vinculado profundamente, por ejemplo, después de este viaje con la selva. De ahí saldrá toda su problemática y también toda su imaginería, su extraordinaria imaginería, que si bien es surrealista, también es profundamente latinoamericana. La obra de Bifredo Lam, cubano, va a estar relacionada íntimamente con el bosque, con las marañas, con la selva, con la luz en el bosque. Entre 1943, 44, 45, 46, él va a pintar en todos estos años seguido el tema del bosque. Es decir, que cuando regresa a Cuba o desde París, él está interesado por las cosas que pasan en su país. Sin embargo, saliendo del tema del bosque, entra al tema que podríamos vincularlo con las formas vudú, las formas exorcistas del vudú en Cuba, que son siempre unos elementos de hierro muy marcados, llenos de ángulos. Por consiguiente, ustedes ven que la iconografía varía por completo. Ya no es aquella iconografía opulenta y sensual y erótica de la selva, sino que es más bien como instrumentos del vudú, instrumentos de exorcismo. El pájaro blanco pintado en 1970 nos indica también la vigencia del surrealismo. Del mismo modo que la concentración mayor de artistas surrealistas se produce en Europa, en Francia, en Latinoamérica se produce en México, por distintas razones. Una de ellas es la llegada de André Breton. André Breton, quien considera que México es el país surrealista por antonomasia. También del alemán Wolfgang Palen, que será un gran propulsor del surrealismo. De pintoras que vienen de otros lados, como Leonora Carrington de Inglaterra, Remedios Varo de España. Esta concentración hace que se produzca un gran movimiento pictórico que va a tener una fuerza excepcional. Sin embargo, en su libro La historia del surrealismo en México, la crítica Ida Rodríguez Prampolini lo considera como un gran grito en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Porque ella dice que no alcanzaron a cambiar la vida. Sin embargo, también hay relaciones importantes entre los mexicanos y la idea surrealista. Las configura, por ejemplo, la obra más reciente de Francisco Toledo, de quien el crítico, porque Alberto Manrique sostiene, que ahí el problema, el problema que hay que ver y que hay que darse cuenta, no es el de la creación artificial de imágenes más o menos insólitas, como pasó en los surrealistas europeos, sino un problema de relación, de fuerte y verídica relación del hombre con su medio. Dice Manrique que el hombre vive el mito y eso es una gran verdad tratándose de nuestro continente. Dentro del panorama surrealista mexicano, las mujeres descuellan. En parte, claro, porque siempre tenemos una gran imaginación, pero en parte por esta, como les digo, confluencia de mujeres de distintas partes en el país. Vamos a hacer un muestreo de ellas. Leonora Carrington, gran personaje del surrealismo, hace el retrato de Max Ernst en 1940. Ella le dará a México un prestigio especial, ella y otras pintoras, porque se ocupará, como pocas, de darle a la vida cotidiana un sesgo y una apariencia que no es para nada la real. Sus paisajes fantásticos, sus figuras, en las cuales hay una mezcla de figuras humanas y figuras animales. Sus escenas muy movidas, donde aparecen infinidad de elementos que son hasta divertidos también y que uno poco a poco los va reconstruyendo, si los pudiera ver con cuidado. Todo esto se desarrolla entre 1940 y 1970. La Madrina, por ejemplo, es de 1970 y hay aquí un surrealismo casi grotesco y, por qué no, cruel, o la escena entre Cornelia y Cornelius que va a ser pintada en 1973. Esta es la escena entre Cornelia y Cornelius. La imaginación de Leonora Carrington hay que completarla con la de La Española, también incorporada a México, Remedios Varo. Su caja pintada de 1948 nos da una idea también de la cantidad de animales, de pájaros, de lunas, de soles, de símbolos de la naturaleza que van a estar incorporados, de barcos que van a estar incorporados a una vida común y corriente. El transmundo del 55 también nos comunica, nos pone en contacto con el mundo muy fantástico y mágico de Remedios Varo. Pero es Frida Kahlo, sin duda, el personaje nacional surrealista en México. Frida Kahlo pinta Diego y yo. Diego es Diego Rivera, su marido. Entre 1910 y 1954 ella va a trabajar y pintar una serie de obras que siempre están vinculadas con algo extraterrestre, algo que no tiene que ver con la realidad. Mi ropa cuelga aún, pero que sin embargo tiene vinculación con sus propios problemas. El sueño de 1940 ya la muestra a ella enferma y siempre vigilada y casi asediada por la idea de la muerte. De modo que el surrealismo de ella particular y personal vinculado a sus enfermedades ya va a tener un cariz diferente y más trágico, más mexicano que los de Leonora Carrington y Remedios Varo. Columna rota es este cuadro. Mi nana y yo es este otro de Frida Kahlo donde sigue ella trabajando con cosas que están vinculadas con su infancia, con sus episodios estrictamente individuales. Por eso, ella pinta su más famoso cuadro Las dos Fridas donde hay una Frida sana y otra Frida enferma y ambas se comunican a través de irrigaciones de sus arterias y sus corazones. Olga Dondé ya en los años 70 va a ser la heredera de los surrealismos mexicanos más conocida. Sus frutas parecerán inocentes y casi hiperrealistas y sin embargo hay en las obras de Olga Dondé unos horizontes, unos silencios, unas situaciones irreales y extrañas que evidentemente la colocan también con el surrealismo. Los grandes horizontes de Itangui se repiten aquí en la obra de Olga Dondé. En 1937 el arquitecto chileno Roberto Mata va a reunirse con los artistas surrealistas de París. En esa reunión todos saldrán beneficiados porque Roberto Mata va a ser el que interprete de la manera más importante y más fehaciente la búsqueda del subconsciente en pintura. Su obra se separará de los controles voluntariamente de los controles de la racionalidad y su trabajo creará grandes espacios espacios flotantes y mágicos donde todo se rompe se quiebra estalla se dispersa. También va a ser a su vez muy importante para Roberto Mata la poesía de Antonín Artaud figura capital del surrealismo francés. Si nosotros leemos un texto de Antonín Artaud llamado Contranudos casi podríamos decir que define la obra de Roberto Mata. Dice así la tierra devuelve un cuerpo lo rellena lo ensancha mientras el éter lo dispersa y lo obliga a extrañas expansiones. Roberto Mata el chileno que se va a incorporar por mérito propio al surrealismo europeo pinta el vértigo de Eros en 1944 y en esta obra y en todas las siguientes aparece algo que podríamos llamar como una flotación de las cosas dentro de un espacio completamente tensionado y dinámico. ¿Cómo pueden leer ustedes estos cuadros que parecen complicados de Roberto Mata? Hay que verlos con un espíritu sensible y con una gran apertura imaginándolos realmente como espacios mágicos. En esos espacios mágicos flota todo y flota sobre todo la vida y el deseo es decir hay un erotismo implícito y muchas veces casi latente en las obras de Roberto Mata en todo su trabajo hasta que llega a Grimau los poderes del desorden que pinta entre el 54 y el 55 encontramos esta deliberada confusión de los elementos pero es realmente una confusión o es que los elementos tienen una capacidad de flotación en el espacio o están como en una especie de líquido amniótico que los sostiene. Yo creo que esta versión es la más correcta siempre las escenas o no las escenas sino los espacios de Roberto Mata están tensionados y son vibrantes pasan por ellos corrientes eléctricas pasan por ellos lluvia catástrofes de la naturaleza todo esto pasa por la obra de Mata diferente es el trabajo de André Masson otro de los artistas que hay que incorporar necesariamente al surrealismo y que pertenece al grupo de André Breton en Francia aunque entre Mata y Masson hay evidentemente muchas concomitancias como las hay también con Archail Borky extraordinario pintor norteamericano que vive entre 1904 y 1948 su enigmático combate es del 36 pero luego empieza a trabajar en formas también cada vez más diluidas y entre el 43 y el 47 hace lo mejor de su obra que está evidentemente muy influida por la del chileno Mata a veces es hasta difícil relacionar o distinguir una obra de Mata de una de las de Archail Borky aunque Archail Borky siempre tiene más asideros en las formas ustedes ven que sus formas son más concretas que las de Mata y no hay esta cosa elástica y como chisporroteante y eléctrica también que hay en las de Mata Gorky funciona más dentro de un registro puramente poético son la idea es la idea de aguas de jardines acuáticos de mesas paisajes de canciones sonidos es decir ustedes ven que hace asociaciones entre cosas que de algún modo pueden vincularse pero siempre dentro de un registro o de un nivel eminentemente poético el color es importantísimo en él también es importante el color en Joan Miró uno de los españoles típicos del surrealismo europeo y de los más conocidos entre el público sus pinturas su caballo de circo del 27 que acaban de ver la mujer y niña en el sol la composición es las pinturas entre el 45 y el 50 diría yo que son las obras más significativas de la obra de Miró donde aparecen sus características fundamentales un grafismo que se parece a los dibujos infantiles todo esto viene y está muy vinculado con los dibujos infantiles y la aparente también desorganización del cuadro de nuevo las cosas quedan como liberadas dentro del cuadro otro surrealismo es el de los americanos que persiste a lo largo del tiempo como el de George Tucker la sala de espera es pintada en 1959 y una sensación muy punzante de nuevo la soledad americana o Stanislaw Bayman que pinta el pájaro pescado y botella en 1978 y aquí ven que hasta ahora sigue pensándose en que las cosas saltan por el aire y en el aire viven y en el aire encuentran su verdadera expresión se debe a los surrealistas la creación del universo simbólico más poderoso del siglo ellos están de acuerdo con los tres requisitos del símbolo para que se logre una cosa concreta a este respecto es decir se mueven dentro del terreno cósmico lo que se vincula con el universo dentro del terreno onírico lo que se vincula con los sueños y dentro del terreno poético lo que debe traducirse a través de un lenguaje de transposiciones gracias a estas tres condiciones simbólicas han tejido una red de significantes que han enriquecido nuestra vida deberíamos nosotros terminar con la frase del poeta Arthur Hanbo frase que generaciones y generaciones vienen repitiendo y que constituye una ilusión general y esa frase es cambiar la vida que se vincula